Y bueno pues ya regresamos en vivo aquí a VIP a pintar la noche de rosa ¿Saben ustedes lo que puede pasar dentro de un hotel? Bueno, todos sabemos lo que pasa en algunos hoteles Pero no sabemos lo que pasa en el hotel, Kai Para eso están tres grandes invitados de la temporada de microteatro que es Por Futuro, ¿no? Por Futuro, así es Por Futuro Bueno señor Bayón, es un placer tenerme aquí Finalmente, ya por fin, en tu programa Ya, 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 ya era una cita pendiente ¿Le traías ganas a Roralee? Muchas ganas ¡Qué fuerte! ¡Me sonrojas, Ángel! ¿Cómo conoces un ángel? Es un ángel Ya se logra su nombre, ¿cómo sos? Otro ángel divino, Paola Paola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, muchas gracias por este espacio ¡Qué sexy! ¿Cómo le haces para aguantar todo el día así de brilla? O sea... Se para y está... Así se levanta ella Sí, pero pues ve la hora que es, ya es noche y estás en divina Sí, manteigo fresca, claro Sí, sí, hay que hacer Sin modo Te cuidas bastante Marco, ¿qué pasa en este hotel? Marco Guzmán, bienvenido Hola, hola, buenas noches, gracias En este hotel pasan muchas cosas ¡Qué ojos! ¡Qué voz! ¡Qué brazos! ¡Qué ojos! Oiga, ya, lo estoy acelerando Si quieren ver más, tienen que venir a ver Sí, aquí hay VIP Ahorita lo vamos a ver Sí, la verdad que es mi primera experiencia en un hotel ¡Ay! En el Hotel K, bueno Tienen que ir, la verdad es que no los podemos adelantar mucho Les adelantamos que hay un hombre que se descubre atado y amordazado en una habitación de un hotel Y una mujer En calzones Aquí presente Le cuenta una historia que cambia radicalmente sus vidas Es que eso está padre Ahorita hay en cartelera dos obras de teatro que tocan el tema de un hotel o de motel Esta historia es de motel de Elisabetta Gómez Que es muy buena, ya sabes que todo lo que escribe Elisabetta es intenso Y ahora la de ustedes De Saúl Dolza De Saúl Ajá Y yo también estoy muy contenta con esta invitación de Saúl a trabajar en esta temporada de microteatro Porque es la primera vez que voy a ser así villana Villana Perra ¡Ay! ¡Quítate! Sí, da miedo Quítate mi boca, ahí te va Te va el puerco Te va el puerco Sí, entonces, sí ¿Alternan personajes o están fijos? Marco y yo alternamos personajes Yo también, sí Porque acabamos bien agotados las funciones Ya verán porque sí Y todavía le traes ganas a Ruberli Ah, claro Tengo mucha energía para... Para continuar Tengo para todos Oye Ángel, ¿qué días están ustedes? Estamos de jueves a domingo en sesión Golfa porque la obra es como para mayores de 18 años En sesión Carlos Aguillón Tenemos jueves y viernes funciones a partir de las 9 y 10 cada media hora, sábados a partir de las 8 y 10 y domingos a partir de 7 y 10 cada media hora, son seis funciones por día Pertenecen en este, en este ramo de la... ¿qué? Golfa Golfa, sesión Golfa Horario ¿Cuánto? 70 pesitos Si vas nada más a la habitación, los jueves 50 pesitos Ahí está, a ti te sale la cabina en 80 Y bueno, microtetro es un concepto en el que para quienes no han ido, no dejen de ir, es un concepto que nace en Madrid Y la onda es que en una casa hay 13 obras en simultáneo, en 15 metros cuadrados para 15 espectadores Entonces, también parte del concepto es que tú como espectador eres como el lente de cine, ¿no? Estás, es padre, me ha tocado ver la misma obra en diferentes ángulos En diferentes ángulos y sí ves, pues alcanzar Sí, claro, algo distinto Y estamos así, o sea, estás muy cerca de eso Si me voy más para acá, veo más O hay obras que hasta... Aliento con aliento Hay obras que hasta te invitan como a interactuar, ¿no? Que te dicen, siéntate acá, o sea, por X razón te tocó aquí y por X razón llegas a ser parte de esa obra Así es No creo que te quieras meter a participar Bueno, yo sí quiero Algunos sí, a algunos les gusta que les amarre Bueno, sí, tenés toda la razón Dejamos eso abierto Yo creo que va a haber mucha gente que se va a querer quedar ahí ¿Ya los tres han participado anteriormente en...? No, bueno, es la primera vez que yo... ¿Haces microteatro? Es mi primera vez No, de hecho es la primera vez que voy a hacer un microteatro y... La primera vez que trabajamos juntos ¿Y cómo te sientes en microteatro? Pero ahora está padre, estoy nervioso Ya había hecho algo distinto Es muy similar a microteatro Es Teatro de la Alacena en Jalapa Y justo es lo mismo Tener a la gente tan cerca que... Es una experiencia increíble Y han sido semanas muy buenas la casa llena Entonces queremos que así continúe Vayan, vayan ¿Cuánto dura la temporada? Vamos a estar hasta el fin de semana Sí, cinco semanas Hasta el primer fin de semana Ya llevamos dos, nos faltan tres semanas Y ya sabes que luego siempre se alargan Se alargan Entonces, ¿qué himno? El chispa Sí, pero la verdad están muy padres las trece producciones que hay en el horario normal Y también está microdebut desde hace un par de temporadas ¿Qué es microdebut? Son obras, pues así, microdebut O sea, la mayoría de la gente... Los que están empezando en la carrera Son estudiantes Ajá, tienen la oportunidad de tener... Un espacio Ajá, de tener el espacio en un horario antes a las funciones ¡Wow! Y sábados y domingos Otra belleza que tiene microteatro Es que es el microteatro infantil Eso está bien bonito Hay tres obras divinas De verdad, véanse la vuelta Lleven a sus hijos Necesitamos inculcar el teatro en los niños Sí, aparte que te diviertes ¿Pau, qué sigue contigo después de Hotel K? Muy contenta A ver Así... Yo no puedo poder terminar la temporada si se alarga Porque me voy a Los Ángeles a presentar una obra en un festival A San Diego y a Los Ángeles Y en agosto, Nueva York, con la misma obra ¿Qué obra es? Se llama Kadhafi's Cook Es de un chef mexicano que trabajó con el dictador Kadhafi en Lidia Es un... ¡Wow! ¿Y a quién la van a poner? Aquí vamos a tener... Que estamos buscando presentarla acá Yo creo que después del verano Pero sí, obvio queremos que... Tiene que estar... ¿A quién es más? Actuamos Álvaro Flores y yo Somos dos personajes nada más en la obra Y los productores son americanos, es una pareja Él es el autor y ella es la directora Entonces, muy contenta con ese periodo Está muy interesante Sí, está muy interesante Ya estuvimos en abril Hicimos dos funciones en el Hotel California En Baja California Sur Sí, lo conozco divino Con Todos Santos Porque ahí coincidieron el chef y el actor Digo, y el autor, perdón Es una historia basada en hechos reales ¿No probaste la margarita de chile? Probé la de mango ¡Uy! ¡Qué cosa! Probé la de mango Delicio, es una chile jalapeño Ahora que vuelvas a ir, pruébala Se me hace que estás hijo de la teporocha No, pero es que sí conozco de hoteles Bueno, te faltan ingresos ¡Horrales! No, oye, ¿y tú? ¿Con esos ojos? ¿Qué? ¿Con esos ojos? ¿Con ese pecho? Tienen que ir, me están chileando ¿Qué es ella de la playera? ¿Afuera de la playera? No, tienen que ir Tienen que ir a ver ¿Qué es lo que sucede en el hotel? Este hombre se suele rogar mucho Bueno, ni a dame Ni a dame Es bien tímido Vamos a pagar pausa La verdad es que me cuesta Vamos a pagar 70 pesos ahorita El monte también enseñó el cuadro 70 pesos por ensayo No, no es cierto No, la verdad, vayan a vernos 70 pesos por ensayo ¿No le pierdes? ¿Qué vas a hacer? ¿No menos? Sí, no, bueno Yo ahorita, ahorita Terminando ese proyecto Bueno, sigo un proyecto personal Que es de diseño Y ahí voy a seguir trabajando Y bueno, seguir buscando proyectos en teatro La verdad es que Regresar a teatro me ha gustado mucho Lo que más hago es televisión y publicidad Entonces Y la experiencia de microteatro es divina La verdad es que es muy padre La primera vez y estoy muy contento ¿De dónde eres? Es muy emocionante De Guanajuato Ah, mira, con razones No se quita la playera Mocho Es de Guanajuato No, no, no Al final se la va a acabar quitando Porque siempre se la quita Siempre Tenemos muchos amigos que son así De Guanajuato Pero bueno, para quienes estén con esa intriga y curiosidad Vayan a ver el hotel acá Y ahí van a ver ¿Y tú estás en chonas también ahí? Ay, yo no voy a decir más cosas Puede ser que te vea el que quiere venir a ver Es la sorpresa Hay que vender, hay que vender Ella parece sexy Y luego No, no se va vendiendo más ¿Por qué? Pero bueno, ¿qué pasa en este hotel? Pues Uf, pues Es que no se puede contar mucho Si no Pero es un crime Es un qué Es de suspenso Ok De repente Él y yo que hacemos el mismo personaje Nos despertamos en calzones Amarradísimos Amordazados Y yo Y esta señora Con un fuete De tenerla ahí Nos va a contar una historia Y ya veremos Ya verán si va a ser de placer De horror O ya verán Qué historia humeda podrá contar Pues sí va a ser una historia Bastante húmeda Sí Sí, pero sí es intensa Muy intensa Sí hay Sí hay Acciones Sí Sí, sí, sí Hay contacto, hay contacto Hay contacto Y parece que viene después de Y eso ¿Qué viene? Pues Estoy esperando que salgan Algunas cosas en tele Participen hasta que te conocí Ah, ya quiero ver Juan Gabriel Hasta Pero ya está, ¿no? De marido de Rocío Durcal Ok Mira Que saben qué pasó con Juan Gabriel Sí, claro Pero bueno, no cuento nada Bueno, pues Dicen, dicen Dicen que Que Rocío Durcal Se enojó Con Juan Gabriel Porque ¿No se sientan amiguis? ¿Cómo? Tuvieron ahí algo Pero bueno, se rumore Se compartieron algo Más allá de las canciones Y después Pues estoy por Empezar a enseñar Una obra de teatro Que es la Casa Bernarda Alba Wow ¿Con quién vas? Es en el Foro de la Diversidad Van puros hombres Menos dos No, dos actrices Y cinco hombres Ok Y aquí pues Creo que haré de Bernarda Alba Wow Está muy padre Buenísima Te digo A usted nunca para Siempre está en teatro Siempre lo veo ocupado Así es de ser la carrera Y gracias a usted Tenemos esa bendición De estar en temporada Entonces Recuérdenos Recuérdenos el lugar Jueves a domingo Microteatro México Está ubicado en la calle Roble Es número tres En Santa María de Rivera Se pueden ir En metrobús O en metro A Buenavista Muy accesible Buenavista Forum Buenavista Sí O sea, todo En contra esquina De la estación Buenavista Una calle antes del eje Si vas de sur a norte Y si van en coche Ahí hay Vale parking Entonces está Súper cómodo llegar O lo ponen en frente Exacto Del centro comercial Hay un centro comercial En frente Sí, es cierto Sí Aparte la comida es riquísima Yo les recomiendo Que se vayan todo el día Que si van a microteatro No dejen de probar Los alfajores Que hay ahí Y es una delicia Y luego el agua De limón con chile Siempre tienen cosas deliciosas Todo natural Una variedad nutritiva Muy buena Hombres como ellos De guapos Eso es muy bonito En las salas Y en los pasillos Qué bueno que lo hagan Exactamente Porque aparte Es como Aparte llegas Y entonces tú escoges Voy a ver Estas tres obras Entonces haces tu como Y luego Pues ya te toca Vas Y en lo que ves Otra obra Pasan unos 15 minutos Entonces estás como En la prepa Así de cambio de clase Sí, pero es como El Disney Mira el caballón Foto Y es un ambiente muy padre Sí, la verdad Me gusta Busca ¿Quién creen que les damos un regalo? Un regalo de parte de VIP A todos ustedes Por cierto Un regalo Este es para los hombres Este es para los hombres ¡Hola! ¡Hola! Son las llaves del cuarto oscuro No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Angelito Nuestros amigos Para los hombres Nuestros amigos De Body Grab División del Norte Los invitan a ustedes A que vayan a disfrutar de Puede ser un masaje Un facial O un relajante Me encanta Al spa de las estrellas Entonces ya ustedes Muchísimas gracias ¿Qué es lo que quieren ir? Sí, al relajante Muchas gracias A otro relajante Y aquí el facial O lo que ustedes gusten Entonces Eso es por cortocía De nuestros amigos De Body Grab Para realzar tus encantos Gracias Gracias Por otro lado Nuestro reconocimiento A ustedes Por estar en microteatro Y estar aquí en VIP Los vamos a invitar Una tacita de café Esta no Esta tampoco Pero Aquí está la tuya ¡Guau! ¡Órale! Aquí está la tuya ¡Guau! ¡No manches! ¡Qué hermoso! ¡Ah! Ya tienen que ver esto Tienen mi foto Y tienen mi nombre También la mía Y mis redes sociales Paola G. Madrigal En Twitter ¡Ay! ¡Qué belleza! Y ahí está la tuya Pero tienen un reto A ver Mañana por favor Ustedes cuando se despierten Así sin playerita Como duermen Por favor Una selfie Con su tacita Ella es el café Como despierten Y poner el hashtag Taza Pink Por favor Taza Pink En guapa En sexy En bella Exactamente En casual En casual Ella así duerme Y así despierte Muchas gracias La verdad que sorpresa ¡Qué detalle! ¡Qué lindura! Está increíble Pues gracias por venir a VIPink Y vivir la experiencia VIPink El próximo lunes también Si los que ya a las 10 visitas Se llevan ya el carro Los esperamos en Hotel K Y nosotros esperamos sus fotos mañana Claro que sí Por supuesto Bueno pues nosotros vamos a un corte Y regresamos porque sigue aquí Las de Porocha Vamos y volvemos ¡Suscríbete al canal!